Como un loco en la cornisa Si, bueno, Salta es una provincia muy llamada Hay un ida y vuelta muy lindo con Salta y los rancheros Así que bueno, cada vez que se presenta la posibilidad de venir a Salta Soy el primero que salta, entre comillas, para decir vamos Una provincia que ya te adoptó, me decías que estuviste con Panada Existe de todo, o sea, tratás de aprovechar también la provincia que te adoptó Ya hace muchísimo Si, bueno, justamente creo que cuando uno viene a Salta Tiene que descubrir lo que hay en Salta Descubrir sus sabores, su gente, sus calles, sus aromas, su paisaje Creo que Salta tiene cosas increíbles Pero yo rescato, más allá de toda la belleza salteña que la tenemos Y la salimos y nos paramos en el medio de la calle y giramos Y todo lo que nos podría ser hermoso Una de las cosas más hermosas que tiene Salta, sin duda, es la gente La gente es increíble, lo que te da la gente es increíble El cariño, hoy veníamos caminando por la calle y nosotros parábamos para sacarse fotos Saludando, gritando a mi genio Y viste, esas cosas que ponen, a mí me emocionan, me ponen así muy feliz Y bueno, el tema también de interés, ¿cierto? A ver, hace rato Ir a la casona Y tocar la canción de los rancheros Y era como que hoy por hoy está todo más sabido Y eso fue un tipo Sí, es así, yo creo que nosotros somos unos atrevidos Y logramos meternos casi sin querer en el corazón de los folcloristas también Creo que para la gente que hace folclore es compartir con nosotros una canción O terminar de tocar, no sé, Samba de Esperanza O cualquier canción folclórica de pronto sale con Sin Solución O con Será O con la canción que sea Y es lo mismo Estamos ahí como amalgamados O sea, creo que hay una misma frecuencia Tal vez no es el mismo estilo Pero hay un mismo corazón, digamos, en nuestra música Bueno, como dije recién en la radio Acá en tu radio, mientras hacíamos la nota Vengan Este, vamos a estar con teatro lleno Obviamente la vamos a pasar súper bien Y si alguno no tiene entrada Bueno, lo haremos escuchar desde el pasillo Pero quiero que estén todos ahí Porque va a ser una fiesta Un encuentro casi religioso Para pasarla bien, para emocionarse, para saltar Y después del show Bueno, me quedaré haciendo algunas notitas Algunas fotos Algunos besitos por ahí Así que bueno Los rancheros junto a Salta siempre Los rancheros y todos los éxitos aquí en Salta Bueno, no podía faltar de nuestro portal Muchísimas gracias A ustedes chicos, gracias En cualquier lugar Necesito ir contigo A la eternidad Mujer Mujer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!